¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron? ¿Cuál es la mayoría de los jugadores que vinieron?